Son casi 300 empresas que han estado aquí en estos días de este evento, que es de un alto perfil internacional y que es un indicativo de la permanente movilidad y permanente fortalecimiento del sector de los hidrocarburos en el país. Saludar a los representantes de las empresas socias de Petróleo Venezuela en el desarrollo de nuestros recursos naturales. Y un saludo especial a los medios de comunicación, a todos los trabajadores y todos los invitados especiales a este evento. Antes de avanzar en una presentación, quisiera transmitir un saludo del presidente Nicolás Maduro Moro a todo este Congreso, a todos nuestros trabajadores. Conscientes como estamos de la importancia de los hidrocarburos en el país, de la importancia de nuestro sector conexo nacional e internacional, de la importancia de nuestras empresas socias nacionales e internacionales y del esfuerzo que todos los días se hace en la principal actividad económica de nuestra nación. Yo otra vez una presentación, vamos a transmitir algunas ideas fundamentales. Sé que se ha trabajado mucho, me contenta, ha sido una oportunidad para que nuestros directores expongan las orientaciones de nuestro trabajo, los avances de nuestros proyectos, las oportunidades que tenemos en el desarrollo del plan siembra petrolera que estén marcados, por supuesto, en nuestro plan de la patria. Luego vamos a dar unas orientaciones en términos de política petrolera, en términos de lo que son nuestras decisiones y lo que son nuestras perspectivas hacia el futuro. Luego vamos a hacer algunos anuncios importantes de temas que hemos venido trabajando dentro del concepto del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero y vamos, al finalizar esta exposición, hacer una firma de actos y acuerdos con nuestro sector conexo nacional. Pues bien, hablamos del centenario de la era petrolero en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela Potencia Energética, PDVSA, nuestra empresa nacional, el plan siembra petrolera, soberanía económica y tecnológica y el desarrollo del sector productivo nacional. Nosotros somos un país que tenemos que reconocernos como un país petrolero. Hay países petroleros que tienen la tragedia de que no se reconocen como países petroleros. Nuestro pensamiento, nuestra acción y todo lo que ha sido el acontecer político, social y económico del siglo pasado ha sido definitivamente marcado por la aparición del petróleo. Aquí se muestra lo que ha sido nuestra producción histórica. Nosotros hemos llegado y hemos estado en una producción máxima en nuestro país de 3.700.000 barriles de petróleo y nos mantenemos luego de una importante caída de producción hacia los años 80. Muy poca gente sabe que la producción de nuestro país hacia mediados, finales de los 80 estaban en 1.600.000 barriles, nos hemos restablecido y recuperado nuestros niveles de producción a los que nos mantenemos. Venezuela es un país petrolero y su economía estará marcada y seguirá asignada por lo que sucede o no con la industria petrolera y con el sector petrolero, de ahí lo importante de nuestra política petrolera. ¡Suscríbete al canal!